Y tenemos en el estudio a Daniel Bardone, ella es la directora del Proyecto Roberto Alonso, ella busca apoyar a niños de escasos recursos. Daniel, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Coméntanos un poco acerca de este proyecto. Pues mira, primero que nada, Proyecto Roberto es un generador de oportunidades para mejorar la calidad de vida con los niños con los que trabajamos. ¿Qué clase de niños son? ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué se busca con estos pequeños? Mira, nosotros creemos que el niño no es un ser aislado. El niño vive dentro de una familia, la familia vive dentro de una comunidad. Entonces nosotros queremos trabajar con todos. Y no solamente con ellos, sino también construir con ellos las soluciones para que ellos puedan buscar, detectar sus propias necesidades y buscar la solución a sus necesidades. ¿Bajo qué esquema están estudiando estos menores? Mira, tenemos un sistema de educación activa, un sistema de educación activa, por ejemplo, preescolar, Montessori, y luego tenemos algunas otras metodologías educativas que hacen que el niño se vuelva más independiente, más cuestione más las cosas. Y tenemos la intención de crear ciudadanos más participativos, más inteligentes, más activos, que tomen decisiones. ¿Cuántos niños está atendiendo el proyecto Roberto Alonso? Actualmente atendemos a 625 niños, más sus familias, en varios proyectos educativos. Tenemos también en salud, trabajamos con ellos, la parte de nutrición, la parte de alimentación, y también trabajamos en la comunidad. Tenemos dos centros de desarrollo comunitario, uno aquí en la Ciudad de México y uno en la Sierra Norte de Puebla, y allá tenemos un sistema de proyectos productivos que se orientan a la autosustentabilidad y a la autosuficiencia alimentaria. Estaba viendo que también se les da capacitación a las madres, a las madres de estos pequeños. ¿Qué es lo que hacen con las madres? Tenemos dos tipos de capacitación. Nosotros vamos muy de la mano con las mujeres, ya que las mujeres son las que tienen a su cargo la crianza de los niños. El primero es muy interesante y muy padre, se llama capacitación para madres educadoras. Las madres de la comunidad son las mismas que se capacitan como guías Montessori y más tarde son las que se encargan de los niños. Y la otra capacitación es como para hacer huertos de traspatio y trabajar con la autosuficiencia alimentaria. De esa manera garantizamos que los niños reciben educación y los niños reciben en su casa todos los nutrientes y la alimentación que es necesaria para que puedan desarrollarse. ¿El programa de salud de qué consta? Tenemos principalmente, son eventos de prevención y atención médica. Peso y talla para los niños, hacemos un seguimiento nutricional. Y también autosuficiencia alimentaria y mejoramiento de la vivienda en las comunidades. ¿Cómo escogen a los niños? Estos 600 niños, ¿cómo llegaron con ustedes? Bueno, son niños que son de las comunidades cercanas a los centros comunitarios y se les hace un estudio socioeconómico en donde se detecta los niños que están en una etapa más vulnerable tanto económicamente como de cuidados de los padres, que puedan estar con ellos o no. Hay muchos niños que están, pues están abandonados de alguna manera, no tienen alimentación, no tienen educación, no tienen... ¿Qué sucede si llega un reporte con ustedes? Un reporte de hay un niño en tal zona. ¿Ustedes tratan de ir a hacer un análisis para ver si lo pueden incluir o cómo funciona? Claro, siempre y cuando sea dentro de lo que nosotros trabajamos, por supuesto. Pero si no, tenemos nosotros una red de instituciones con las cuales trabajamos, en donde canalizamos a los niños de manera que si hay algún caso de abuso sexual o algún caso ya que nosotros no podemos atender lo canalizamos a estas instituciones que son instituciones magníficas que nosotros conocemos, que nosotros confiamos y le damos el seguimiento con las trabajadoras sociales para que ellas puedan ir dándole como el trato a la familia y al niño que requiere. Dos puntos. Si alguien del auditorio está interesado, por ejemplo, en necesitar su asesoría para canalizar a algún niño o a una institución para generar un reporte, ¿cómo pueden hacer contacto con ustedes? Y si alguien del auditorio también quiere apoyar a su grupo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, primero que nada me gustaría que nos visitaran en nuestra página de internet, es www.proyectorroberto.com.mx Los teléfonos 5661-4355 y es, más que nada nosotros creemos en un sistema de construcción, de intercambio de saberes. Si ustedes quieren compartir con nosotros su experiencia laboral, si quieren compartir con nosotros voluntariamente su tiempo, su trabajo, sus conocimientos, sus habilidades, estamos ahí dispuestos, los podemos llevar al Centro de Desarrollo Comunitario. Porque, Kimberly, lo que yo te puedo platicar aquí es como se queda corto a la vivencia que se tiene en los centros, cuando se ve la calidad del servicio, la calidad del trato humano que tenemos con todos los beneficiarios y la gente que trabaja con nosotros. Y también, claro, donativos en especie, donativos económicos son bienvenidos, porque creemos que no hay ningún esfuerzo que sea suficiente, siempre necesitamos más. Y si entre todos, la sociedad, nosotros y las comunidades con las que trabajamos, los padres de familia, construimos un mejor futuro para los niños de este país, yo creo que podemos lograr mucho. Son pequeños cambios, pero pequeños cambios muy significativos que hacen la diferencia. Claro que sí. Muchísimas felicidades por este proyecto. Daniela Bardón estuvo con nosotros. La página de internet www.proyectorroberto.com.mx, ¿es correcto? Así es. Muchísimas gracias, Daniela, por estar con nosotros. Gracias a ti, Kimberly. Gracias por invitarnos. Gracias a todos. Nosotros vamos a... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!